Les pido un aplauso para el maestro que me dio la fortaleza de estar aquí. El tiempo pasa y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante, mi amor Y aunque trato de olvidarte, cada día te extraño más Las noches sin ti, agrandan mi soledad A veces he estado a punto de irte a buscar Dime qué cosas me hiciste que no te puedo olvidar Si vieras Yo como te recuerdo y en mis locos desvelos le pido a Dios que vuelvas Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Dondequiera que te encuentres espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí como me acuerdo de ti Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo y en mis locos desvelos le pido a Dios que vuelvas Si vieras Si vieras Si vieras Si vieras Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo será porque aún te quiero Espero Espero que tú Espero que tú Escuches esta canción Dondequiera que te encuentres espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí como me acuerdo de ti ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!